¡Aplausos! Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Deseándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Que desde hoy tu amor no me calienta Recuérdame, recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Recuérdame amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Melody Melody y David Con la canción Recuérdame, hace mucho que no escuchaba una vocación tan grande por parte del público Vénganse los dos, por favor Fernando Torrico, escuchamos su evaluación Melody y David Muy bien Miren Melody, realmente diste pasos agigantados Mirayo, no sé cómo estarás en la academia Pero lo que estás haciendo refleja acá en el escenario Tu constancia, todo lo que está pasando contigo Estás asimilando mucho todo lo que es la dicción La afinación en el dúo O sea, hay pequeños detalles Pero esos son muy mínimos Muy bien David, tú eres un cantante igual espectacular Tienes un registro muy alto Pero la afinación, la entrega, la armonía Todo lo que han hecho en el escenario me impactó, me gustó Anabel, Anabel Yo tengo que hacer, yo tengo que hacer una sola cosa, esto De pie y de pie ante ustedes Son dos artistas, en serio estoy así de ya ver la estrella que todos estamos buscando Por favor no cometan el error que todos están cometiendo Si los alabamos, sigan hacia arriba Por favor no bajen, no bajen ese esfuerzo que les ha costado tanto Porque ha pasado eso, que los alabamos y se van para abajo, los criticamos y se van para arriba Ustedes por favor, para arriba Quiero sumar algo a esta noche Primero que me han hecho realmente emocionar de la manera tal que mis pelos del brazo ya no los puedo bajar Me han hecho emocionar mucho No sé qué es lo que haya disparado ese sentimiento que sentimos todos Pero ha sido fantástico Si ustedes graban hoy, eso es un éxito mundial Eso es lo que buscamos, lo que ustedes han mostrado esta noche Un curado emocionado, sonriendo los tres y ellos más felices, contentos, se lo esperaban los fanáticos La gente que viene por Melo y el público que viene por David Esos ojos aguados de ambos, ¿se imaginaron tantas opiniones positivas? La verdad que no, porque nunca es suficiente Y el trabajo que hacemos fue muy, muy, muy duro, muy complicado Lograr conectarnos, pero bueno, según les gustó y gracias, no tengo palabras ¡Qué es este, Melody! Antes de entrar acá a este escenario dijimos vamos a entregar el corazón, los dos Y nos vamos a conectar y eso es lo que hicimos acá y realmente demostramos eso No sé qué hará en la próxima gala Porque tendrán que duplicar esfuerzos y ya lo hicieron muy bien Están haciendo un gran sacrificio, en la academia se ve el trabajo Porque además están empezando los chicos, no solo trabajando en lo vocal, sino en lo físico Una alimentación diferente, mucho más saludable ¿Cómo les está yendo con esto? Con dieta, Melody Sí, con dieta, ya bajamos unos cuantos kilos, pero falta todavía Y tenemos que llegar al peso que el doctor dijo que teníamos Y David, más delgado, usted se lo ve Complicado, porque él es mi pasatiempo favorito con él Ay, te comprendo tanto Sí, es tan hermoso Pero bueno, en la academia es mucho más fácil porque estamos dedicados 100% a eso Afuera sería más complicado Ay, les quiero dar un abrazo en nombre de todos, muchas felicidades Trabajen mucho Así será mucho Así será su Muy bien, además que Melody cada vez con look más atrevidos, más sensual, se siente más cómoda Una pasarela de Melody Por favor, la barra lo pide, así que tenemos que hacerles canto Esa música Qué linda Melody Más rubia, videos vestidos más ceñidos Y David con aritos en las orejitas El terno también, por favor Para todas las fanáticas de David Sin duda alguna, uno de los más queridos de la academia Aquí están los chicos Mejorando en todos los aspectos para convertirse en estrellas Guapísimos, David guapísimo Melody bellísima Y saben Adiós